Si algún día yo pudiera regresar el tiempo atrás Buscaría yo la manera de volverte a conquistar Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Fuiste tú lo más hermoso, lo mejor que me pasó Y esta va por mucho cariño para ti chaparrita Si algún día yo pudiera regresar el tiempo atrás Buscaría yo la manera de volverte a conquistar Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Fuiste tú lo más hermoso, lo mejor que me pasó Antes que te conociera todo era puro sufrir Ahora que estás a mi lado tengo ganas de vivir Eres bella, eres hermosa como las perlas del mar Nunca olvides, vida mía, que siempre te voy a amar Si en el cielo hay otra vida Hasta allá te iré a buscar Para encontrar la manera de volverte a conquistar Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Fuiste tú lo más hermoso, lo mejor que me pasó No te quiero con todo mi corazón No te quiero con todo mi corazón No te quiero con todo mi corazón Gracias.